La armónica La armónica, ese instrumento con el cual es muy fácil quedar bien en cualquier ocasión. En este video les vamos a compartir una canción de Bob Dylan, un viejo rockero de la década del 60, el video es de la década del 60, en el cual canta una canción muy conocida a él que se llama Los tiempos están cambiando. Es una canción que puede servir mucho para pensar distintos temas de ciencias sociales, desde cómo cambia una sociedad, cómo una sociedad es una relación de fuerzas, es una serie de conflictos, más ampliamente una temática muy complicada y muy compleja y que tiene muchas dimensiones como qué es una revolución, qué son las revoluciones sociales, políticas, culturales, o más específicamente también estudiar lo que fue la movilización juvenil de la década del 60, los nuevos movimientos sociales, la crisis del capitalismo de bienestar, el surgimiento de la cultura rock, el hipismo, etc. Toda una serie de temáticas que por ahí las podemos pensar a partir de este video, a partir de la letra, a partir también de la música, a partir de cómo está filmado con ese ambiente medio de taberna de Mou que hay detrás del cantante. Así que veámoslo a ver qué nos parece. Va subtitulado. ¡Gracias por ver el video! 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 a partir de la letra y a partir de la creación que hay en la película de una especie de realidad alternativa donde entre otras cosas por ejemplo Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam esperemos que les guste nos vemos en el próximo video ¡Tócala de nuevo, Bob! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!